¡Aguante con esto! Comenzamos el segundo bloque de Fuera de Contexto y bueno, te recordamos que estamos en este momento retornando del rally en una hermosa camioneta, una Chaná CX20 motor 1300, 16 válvulas, una camioneta realmente preciosa no parece china, un placer, realmente es muy confortante el andar va a ser una velocidad de 100, 110, muy estable, económica medió en torno a 14 km por litro en consumo mixto ciudad y carretera también en los caminos en la tierra se comportó muy bien, un vehículo muy firme tiene buen frenado, frenos ABS, doble airbag muy completo en la parte de seguridad también un diseño muy atractivo y bueno, sofisticado también que va de acuerdo con, bueno, que tiene mucha aerodinámica también es un vehículo que en el interior es muy cómodo que tiene, bueno, varias configuraciones en los asientos una butaca realmente cómoda, confortable computadora a bordo donde manda, te marca el consumo radio con puerto USB y bueno, muchos accesorios también en el volante así que la verdad, la camioneta, la CX20 de Chana una camioneta preciosa la verdad, vale la pena para que la prueben pueden ir al local de Autostar preguntan por Diego Martínez para que puedan probar la camioneta que realmente, un lujito la probamos todo el fin de semana y nos dio muy buen resultado tanto es así que en la noche, ahora que estamos volviendo al Rally también, las luces, impresionante lo que alumbra buena iluminación, buena posición de los faros así que una camioneta, un vehículo para tener muy en cuenta y de esta manera continuamos con el segundo bloque de Fuera de Contexto ¡Fuera de Contexto! Bueno queridos amigos de Fuera de Contexto comenzamos con todo lo que es la sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally, Rally de Flores y el hombre que abría el camino Gabriel Beltrán con Andrés Fripp el Mitsubishi Lancer Evo 10 Gabriel Beltrán que venía de ganar la primera rueda y en esta fecha precisamente estaba en disputa la segunda rueda lo cual la dupla de Rodrigo Suárez y Sebastián Dota estaban presionados para ganar para forzar una tercera rueda y definir el campeonato en esta tercera tercer rulo, tercer rueda y bueno y vaya que fue una carrera muy disputada ahí pasaba la dupla de Maldonado Fernando Sosnábar con Martín Rodríguez con una rueda rota eso lo iba a marginar para el resto de la carrera ya que iban a perder cerca de un minuto y en estos caminos rapidísimos es muy difícil poder descontarlo ahí pasaba el otro hombre de Maldonado Rodrigo Ceballos con Sebastián Dota y aquí vemos la dupla de Pando Santiago Siliuti, Wilson Correa con el Mitsubishi Lancer Evo 9 estos caminos son muy rápidos y les queda mucho mejor a los Evolución 10 sacándole una gran diferencia a todos los Evolución 10 a los Mitsubishi Evolución 9 pasaba Guillermo Arrieta con Federico Arrieta aquí el otro hombre que anduvo en punta gran parte de la jornada del sábado Juan San Martín con Francisco Vita Francisco Vita que volvía al Rally Nacional siempre en la butaca de Juan San Martín de Paisandú, Diego Lola con Pablo Lozano en el Subario Impresa iban a estar liderando la categoría RC2NN aquí Eduardo Capel con el hombre de Minas Martín Villete con algunos problemitas iban a quedar un poco rezagados y los que iban a dar lucha a la tripulación de Paisandú eran los otros pandenses Fernando González con Pablo Rodríguez y bueno aquí el legendario César Reyes ahora en la butaca derecha con Raúl Reo La Molina que debutaba en 4x4 iban a romper la caja teniendo que abandonar después de la primera pro especial y ahora lo dejamos con la cámara a bordo de Santiago Siluti, Wilson Correa, Mitsubishi Lancer, Evolución 9 7 mejor 100 loma a fondo 100 loma a fondo y 100 loma a fondo y 150 derecha de 5 más ojo cuerda 200 derecha de 4 para izquierda de 4 por par izquierda de 4 con losa ojo salida sale tira derecha a fondo ojo salida eso ojo 100 loma a fondo 100 loma a fondo y 200 loma por izquierda para tira derecha a fondo medio pasto en loma a fondo 200 loma por izquierda para tira derecha a fondo medio pasto con la salida acá eso 600 loma por izquierda para tira derecha de 5 más loma por izquierda para tira derecha de 5 más sale tira izquierda a fondo loma por izquierda pasamos a tracción simple donde Jorge Galo con Beatriz Aicardi iban a liderar la categoría RC4 motores hasta 2 litros o 1600 grupo A seguidos de Fernando Puyol con Joaquín Varela en el Renault Clio y este hombre de tararira realmente es la revelación Andrés Marijara con Martín Colet a bordo del Honda Civic impresionante el ritmo que metió la dupla de tarariras realmente se destacaron y aquí Andrés Fontana con Ignacio Santi Esteban con el Ford Focus SBT2000 Andrés Burgueño con Sebastián González el hombre de minas corriendo en el Honda Civic y aquí los otros locatarios Federico Sosa con el doctor Víctor García en el Puyo 206 les van a tener una buena jornada iban a romper la caja a cambio iban a reengancharse el día domingo y enseguida también iban a romper lamentablemente Bumio con Aníbal Abadí a bordo del Ford Focus Ignacio Sosa con Estelo Belloni el Honda Civic aquí la dupla que viene liderando el campeonato de la categoría RC5N Martín Alberto Galareto con el flaco Fernando Malagamba con el Chevrolet Celta Fabián Berriel y Horacio Herrera los otros aspirantes al título al igual que también la dupla de Jung los actuales campeones de la RC5 Jorge Alfaro con Horacio Raskin que lamentablemente iban a terminar excluidos bueno un error en la hoja no notaron a Chicana pasaron expresos por lo tanto les tocó la exclusión y bueno los otros que son revelación Luigi Contín con Federico Rodríguez con el Puyo 206 hicieron una carrera muy inteligente impresionante y los otros que se destacaron realmente en la otra articulación de Jung de Fernando Luciardo y Juan César Vela con el Volkswagen Gol Fuertísimo realmente un caño el auto y ellos lo llevan realmente muy bien después la dupla de Soria Soria Volkswagen Gol Generación 2 y de Neptunia Paulet que venía con el Volkswagen Gol Generación 2 haciendo un muy buen camino al andar también y de Tala ya pasamos a la categoría RC 1600 Nicolás Tejera con Fernando Perdomo en el golcito 305 también de Pando venía Nicolás Bo con Carlos Martínez que se pone linda en la categoría esta es la RC 1600 muchos autos muchos golsitos cuadrados ahí también estaba Izasti Homero Izasti y bueno también de Maldonado Federico Sosa con Hamilton Barreto en el otro gol 305 ahí venía Piñeiro el hombre de Pirarajá y cerrando otra persona otro piloto de Maldonado Rodolfo Cabrera a bordo del gol 305 de Maldonado de Maldonado voto participación fuera de Contesto votación Pancho San Martín Andrés Mariana bueno Pancho San Martín y mandarte un saludo Panchito mirá que está en un auto de la puta madre por ahora por ahora todo tranquilo compañero de acá afuera en la mitad ¿qué te parece Garcela? ¿qué te parece Garcela? ¿qué te parece Garcela? un poquito el parrillero un poco el chabón ¿no? ¿eh? ¿qué categoría es el parrillero? una cosa tremenda tripulación fuera contesto bote arrieta fuera contesto bote se vaya tremendo mamadera ¡guau! ¡guau! ¡gustado! ¡sí! tremendo mamadera ¡ay bote! ¡Boto! 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 hay a eso también ¡eh! ¡No, lo tengo el elito afuera ¿qué querés que haga? ¡Boto! tengo el elito y quito ¡Boto! ¡Boto! El tripulación fuera contento ¡Boto! 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 ¿quién? ¿Qué tipo? ¿te's fuera contento aquí? ¡Boto! 3 menos menos, redonda, derecha, cocó Llegado al poste, uno fuera, 300 más 3 más, 3 más, más Cuervo a pasto, 3 más a la derecha que viene, cuervo a pasto, 80 más 3 más, cuervo a pasto 80 y queda 3 más, más, no cuervo a 3 más, más, 150 más Toma por media fondo 4 menos Llegado por media fondo, y a los 80 Abre para izquierda, 4 más, más, A Y 20, queda a fondo 4 más, más, A Para izquierda a fondo Y cuervo a todo pasto Cuervo a todo pasto, 150, derecha, 3 más, A Cierra, 4, 10 Pander a fondo Y 100, entrada a fondo 300 más, derecha a fondo 400 más Fondo a la derecha, 1, sí Los 400, hacia adelante, en largo redondo Derecha a fondo Fondo a la derecha que viene, 500 más Fondo a la derecha, 500, en el último poste, izquierda, 4 más, cuervo a pasto En el último poste, izquierda Cuervo a pasto, sale amplio 400 más, 4 más, sí Abrirse para la derecha, 4 menos más Cuervo a pasto, pegado al poste 4 menos más la derecha, poco cuerda Le queremos mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos encontramos en los caminos A todas las banderas que han colocado, que realmente adornan el rally en toda su totalidad La verdad, las banderas meten un color espectacular Fuerte el abrazo a toda la gente que nos apoya, que nos da una mano en los costados del camino A los que se arriman, a los que nos conversan, a los que están ahí prendidos de fuera de contexto Realmente muchísimas gracias Eso la verdad que nos da un extra para poder continuar realizando el programa Y bueno, seguir metiendo para adelante Así que muchísimas gracias, gracias por seguirnos No se olviden entrar a nuestras redes sociales, ¿no? Fuera de contexto, le haces un clic en Me Gusta También en Twitter ArrobaJona-Núñez Para que estés en contacto con todas nuestras actividades Ya que el próximo fin de semana Nos vamos a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Para poder cubrir a Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota Que están peleando el campeonato sudamericano de la categoría RC2N Así que hasta allá nos vamos, hasta Santa Cruz de la Sierra Se va fuera de contexto Así que bueno, nos vamos a una pequeña poza comercial Y enseguida continuamos con más Fuera de Contexto ¡No podemos ver el próximo! ¡Yuchú!